Se oye un ruido a nuestro alrededor los ángeles llegando para recibir nuestras oraciones y llevarlas a Dios. Si tu corazón abres y empiezas a alabar y sigues orando así vas a notar los ángeles suben y te llevan a Dios. Hay ángeles volando en este lugar en medio del incienso encima del altar subiendo y bajando en todas direcciones. No sé, no sé si la iglesia subió o el cielo bajó solo sé que está lleno de ángeles de Dios porque el propio Dios está aquí. cuando los ángeles pasan de la iglesia se alegra y acante ella llora ella ríe y congrega se apaga el infierno disipa el mar siente el viento de las alas ahora confía hermano que ha llegado la hora esa bendición se derrama ya hay ángeles volando en este lugar en medio del incienso encima del altar subiendo y bajando en todas direcciones no sé no sé si la iglesia subió o el cielo bajó solo sé que está lleno de ángeles de Dios porque el propio Dios está aquí hay ángeles volando en este lugar en medio del incienso está del altar subiendo y bajando en todas direcciones no sé no sé si la iglesia subió o el cielo bajó solo sé que está lleno de ángeles de Dios porque el propio Dios está aquí no sé si la iglesia